hola comunidad aeronáutica este es un espacio en que compartiremos nuestra más grande pasión que es la aviación pero desde una posición un poco diferente déjame contarte un poco más de qué va todo esto mi sueño más grande de toda la vida es ser piloto comercial incluso desde que era un pequeño feto estoy seguro que ya tenía el anhelo de volar y vivir en el cielo allá está mi ser allá en la que es para mi tierra santa allá en donde es plena libertad y amor además es una profesión con unas ventajas que no tienen otras como lo son el enriquecimiento cultural las oportunidades de conocer otros lugares y la expansión del conocimiento del modo en que lo hace un piloto pero este privilegio de los más grandes privilegios mortales está reservado para cierto tipo de personas estos seres humanos son personas algo diferentes algo únicos y especiales el simple hecho de ver el mundo a través de una cabina les permite tener una percepción particular de lo que es la vida el tiempo los sueños y la grandeza en lo que a mí me concierne este perfil de piloto no se limita únicamente a las habilidades técnicas de saber controlar un avión de tener la licencia con las habilitaciones o de saber sobre teorías aerodinámicas no un piloto no está en las acciones que tomó sino en el estado de ser de cada persona un piloto es un ser que inspira con su liderazgo que impacta su entorno que busca el bienestar general que tiene la capacidad de trabajar en equipo y que es un ser humano que lleva ese liderazgo a otros que hace sacar lo mejor de cada quien desde el servicio con el único propósito de cumplir su visión de vida y de llevar a puerto seguro a un grupo de personas no estoy diciendo que los aspectos teóricos o académicos no sean importantes claro que lo son solo que no es lo único ni en lo que ninguna academia se enfoca la dirección de las academias va dirigida a que el piloto cumpla con los mínimos requeridos por las instituciones aeronáuticas locales e internacionales no está mal para este tipo de preparación las academias son las mejores opciones solo que los procesos de convocatorias y selección de pilotos en cualquier parte del mundo no son únicamente estos aspectos técnicos es así como nace este espacio tu espacio mi capa para poder compartirte algo de mi experiencia en otros aspectos de lo que considero es indispensable para el perfil de un piloto acá no vamos a aprender cómo hacer los procedimientos técnicas maniobras necesarias para ser piloto para eso sí están las academias aquí vamos a compartir información y experiencia sobre la posibilidad de transformarnos para ser la persona que requerimos al momento de sentarnos en una cabina listos para despegar en esta grandiosa aventura bien aquí vamos estas transmisiones del aire son un contenido creado por mi capi un amante de la aviación y en servicio a otros a través del liderazgo que busca apoyar los procesos de formación de pilotos y profesionales de la aviación y cualquier persona que quiere aprovechar su tiempo creando valor en su ser a través de www.micapiweb.com sígueme en mis redes sociales facebook e instagram como micapiweb para más contenido aeronáutico y de liderazgo